Aunque lo trate de negar Yo siempre a ti te voy a amar Aunque estés fuera de mi vida Yo que juré nunca tomar Que nunca me iba a emborrachar Estoy hundido en la bebida Ella perdí la dignidad Lo reconozco es la verdad Y hasta mi orgullo lo he perdido Si tú eras todo para mí Y para siempre te perdí Mi vida no tiene sentido Yo que muy hombre me creí Yo que fui macho entre los machos Hoy solo puedo presumir De ser el rey de los borrachos Porque por ti Porque por ti yo me perdí Yo me perdí Yo me perdí Yo me perdí Me enamoré de tu hermosura Miren lo que me convertí Me convertí Me convertí Me convertí Me convertí en una basura Que no me voy a levantar Que loco me voy a quedar Es mi destino Es mi destino y es mi ley Que me tendré que conformar Que me tendré que conformar De los borrachos De los borrachos en el rey Y si todo es porque me gusta chiquitita Y por un costeño chingao Porque por ti Porque por ti Porque por ti yo me perdí Yo me perdí Yo me perdí Yo me perdí Me enamoré de tu hermosura Miren lo que me convertí Me convertí Me convertí Me convertí en una basura Que no me voy a levantar Que loco me voy a quedar Es mi destino y es mi ley Que me tendré que conformar Que me tendré que conformar De los borrachos en el rey Que me tendré que conformar De los borrachos en el rey Que me tendré que conformar De los borrachos en el rey Que me tendré que colar